Día 7 y el pelotón quita hoy Bretaña con la etapa más larga de esta edición 2018, 231 kilómetros entre Fuller y Chartres, en donde el viento podría ser protagonista. La primera mitad de etapa no presenta grandes dificultades. Kilómetro 120, la única cota repertoriada en ascensión de categoría 4. Sprint intermedio en Verduy y punto de bonificación a 30 kilómetros de meta. Varios intentos de fuga en los primeros kilómetros de carrera. Tomás de Gant de Guantigobert busca salir del pelotón, pero no prospere en su esfuerzo. Un grupo de 10 corredores se despega del pelotón. Nacen Galopan, Gerans, Bermotti y De Gens entre ellos. Ritmo muy tranquilo en el pelotón, 36 kilómetros de hora de promedio en la primera hora de carrera. El equipo de Guantigobert envía un nuevo corredor al frente. Como en la primera etapa de Tour, Johan Ofredo se separa del grupo y se lanza en solitario. Con el impulso de otro francés, Romain Bardet, el pelotón comienza a trabajar y se estira en fila india. Los equipos de Catucha Alpecin de Ilnur Sakarin y UEA Team Emirates de Dan Martin le responden a AG2R. Cuando restan cerca de 90 kilómetros de meta, Ofredo es cazado por el pelotón. El ritmo es pausado y más lento de lo previsto. El pelotón no tiene apuros por llegar a Chartres. Lorán Pichón de Fortuné o Samsic es el nuevo fugado del día. Su escapada dura cerca de 40 kilómetros. El actual líder del Tour, Greg Van Avermaet, se lleva el sprint bonificado y aumenta en 3 segundos su ventaja. El suizo Stefan Kuhn y el alemán Markus Burghardt, compañeros en la BMC, también son bonificados. En la última parte de carrera, los velocistas preparan el embalaje final. Sagan no le saca el ojo a Gaviria, pero son los outsiders que lanzan el sprint. Greipel, Lampard y Gronewegen quedan bien colocados. En la línea de meta, es finalmente el holandés Dylan Gronewegen, el ganador de la séptima etapa por delante de Fernando Gaviria y de Peter Sagan. En una jornada larga y con mucha calma, Dylan Gronewegen de Loto Sudal alza los brazos en la llegada de Chartres. El holandés, ganador de etapa el año pasado en París, se queda con la etapa número 7 y mide fuerzas con Sagan y Gaviria. Con este triunfo, Gronewegen suma 10 victorias en esta temporada y se alza como uno de los sprinters más eficaces del pelotón. Fue un poco difícil desde el principio. No sentía bien las piernas en las primeras etapas y cada día me he ido sintiendo mejor. En la cuarta etapa me sentía un poco mejor y fui quedando bien ubicado. Es un gran momento para mí y para mi equipo. Dylan Gronewegen gana la séptima etapa y se adjudica una segunda vintórea en todas sus participaciones en el Tour. Detrás del holandés quedan Gaviria y Peter Sagan. Greg Van Avermaet sigue con el maillot amarillo en lo alto de la clasificación general y gana algunos segundos gracias al sprint bonus a 30 kilómetros de meta. Grant Thomas de Sky y TJ Van Garderen de BMC quedan a 6 y 8 segundos del líder. Para mañana sábado 14 de julio el pelotón toma dirección norte en la octava etapa de Tour. Día de fiesta nacional en Francia y tras una semana de carrera los ciclistas recorrerán 181 kilómetros con dos cotas repertoriadas y un final abierto para los sprinters. Día de fiesta nacional en Francia y en Francia y en Francia.